Carlos Brown, ¿de qué empresa vienes, Carlos? Venimos representando a la empresa Gelon México, productos anti-explosión. Productos anti-explosión. Y contigo está... Colin, es el director de marketing de la empresa. Viene de China, pues para aperturar mercado aquí en la zona. Y bueno, trae varias propuestas. Colin, ¿puedes decirnos por qué vienes aquí para Pecum? Colin, ¿por qué vienes aquí? Porque creo que Moscú es un gran mercado, así que vengo. Quiero abrir el mercado aquí. También quiero inversión aquí. Quiero encontrar una fábrica aquí. En el parte muy importante de lo que nos menciona Colin y aquí con Armando, que estamos tratando de traer, de jalar la inversión china para México, sobre todo para el área del sur de México, que tenemos una gran oportunidad de negocios con la cuestión petrolera. Ellos tienen la idea de abrir el mercado aquí en Tabasco, que hay una oportunidad muy grande de hacerlo, para posteriormente traer una fábrica y fabricar aquí los productos. Digo, realmente en México no hay una empresa que se dedica a la fabricación de productos anti-explosión. Y bueno, este es el momento que estamos, ahora sí que estamos buscando para poder abrir los mercados y poder traer una fábrica de productos anti-explosión a Tabasco. ¿Qué tipo de productos son en general? Ok. ¿Puedes decirnos, Colin, ¿cuáles son los productos que te traes a México? ¿Puedes decirnos, los productos que te traes a México? ¿Puedes decirnos, los productos que te traes a México? ¿Puedes decirnos, los productos? Se participa actualmente en todas las plataformas de Pemex, en todos los pozos petroleros. Estas son cajas de distribución para las conexiones eléctricas. Bajo la norma de Pemex, nos solicita todo este estimado sistema de anti-explosión por protección y por seguridad en los pozos petroleros. Entonces, estamos trayendo esto directamente de China, con unos costos realmente muy accesibles. Estamos tratando de entrar al mercado de Pemex. Actualmente ya te contamos con clientes aquí en la ciudad. Y bueno, ahora sí que tenemos certificados internacionales. Ahí Armando es quien nos puede apoyar un poquito más. Armando Mejía. Así es, con los temas de la certificación. Bueno, continuando con lo que decía nuestro compañero Carlos, los productos que tenemos aquí en Gelon, México, son productos que tienen certificados internacionales. La idea con esto es que las empresas puedan tener la seguridad que los productos chinos, aparte de económicos, son de muy buena calidad. Contamos con tres años de garantía totalmente en nuestras piezas, lo cual permite tener una ventaja competitiva a manera de costos y a manera de precios, ¿no? Y, perdón, y calidad. Entonces, esa es la idea. La idea en general es... Bueno, de hecho, fuimos a China hace unos cuatro meses. Nos encontramos con Colin, con la compañía. Y por el costo que es encontrar estos tipos de artículos en Tabasco en general, para que se diera una idea, un aire acondicionado anti-explosión en Tabasco, cuesta alrededor de un millón de pesos. Y nosotros lo traemos aquí por 350 mil pesos. Entonces, es una gran diferencia. Y por eso fuimos a China. Y la idea fue hacer una alianza estratégica. Y ahorita nosotros traemos la distribución de Gelon, México, con la finalidad, si el mercado nos lo permite, como decía Carlos Brown, es poder tener la fábrica aquí en unos tres años. Y eso nos permitiría generar fuentes de empleo en nuestro estado, que tanto se requieren en estos momentos, ¿no? Y no solamente es para el sector petrolero. También esos productos se utilizan en la minería, en la industria militar, se utilizan también en el tema farmacéutico. Entonces, es un mercado muy amplio. E invitamos a la gente a que se acerque al stand de Gelon, o puedan conocernos a través de la página de internet, que es www.gelon.com.mx. ¿Cómo se escribe? Deletrealo, por favor. Gelon es con H-E-L-O-N, Gelon. www.gelon.com.mx. Esa es la página que hay en el país. Y también pueden encontrar la página aún más completa, que es en China, que es www.gelon.cc. Ahí finalmente los van a mandar con nosotros, pero pueden ver más productos, ¿verdad? Ya que nosotros tenemos una gama muy ad hoc al target de Tabasco. ¿Es la primera vez que participan en la PECOM como empresa? Como Gelon México, con esta alianza nueva, sí. Ellos ya habían venido en alguna otra ocasión al PECOM, pero ahorita sí ya traemos esta alianza comercial con ellos. Y pues bueno, ya venimos con un poco más de fuerza, con gente ya capacitada, que estamos aquí en el país, para poder realizar la labor de ventas. Colin nos está acompañando aquí, porque te digo, como te comento, es el director de marketing de la empresa. Bueno, para apoyarnos en la apertura del mercado, así es. Apertura del mercado. Muy bien. Pues mucho éxito, Maestro Brown. No sé si quieras agregar algo, o Colin, si quiera decir algo de frente a cómo se siente aquí en el estado de Tabasco. Claro que sí, vamos a preguntarle a Colin. ¿Cómo te sientes aquí en Tabasco? Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te gusta el estado? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Creo que es un lugar muy bueno aquí. Colin dice que hay muchas chicas muy guapas aquí. Sí. Dice que hay muchas chicas muy guapas aquí. Quiero vivir aquí. Ok. Quiere vivir aquí ya, Colin. Muchísimas y más con los que ven PECOM. Bueno, pues mucho éxito. Muchísimas gracias. Ándale, Brown y Mejía, muchísimo gusto. Y que sigan adelante con esta empresa, que es de todo nivel internacional. De Tabasco para el mundo y del mundo para Tabasco. Claro. ¿Vale? Órale, pues mucho gusto, Colin. A sus órdenes. Gracias.